Levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Vienes del lugar de tu presencia Y has descender tu poder A los que estamos aquí Dígale al Señor otra vez Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Vienes del lugar, vienes del lugar de tu presencia Y has descender tu poder A los que estamos aquí Dígale al Señor Creo en ti, Jesús Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creemos en ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí, en mí Dígale al Señor Decide toda la gloria Dígale al Señor Decide toda la gloria Precioso Dígale al Señor 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 I believe, I believe, oh we believe in you Jesus, and what you'll do in me, in me, come on it's super crazy, we give you all of your glory, we give you all of your glory Amazing, Son of God, we give you all of your glory, we give you all of your glory, we give you all of your glory, amazing, and what you'll do in me, come on it's super crazy, we give you all of your glory Precioso Hijo de Dios 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 Dígame otra vez Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Y lo que harás En tu pueblo Señor Y lo que harás En nosotros Y lo que harás En ti En mi Señor 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 Precioso Hijo de Dios 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 En mi Señor Hoy se trata de ti ¡Suscríbete!